La Navidad es tiempo de preparar, el corazón tiene que limpiar. La Navidad es tiempo de preparar, el corazón tiene que limpiar. No seas tú la casa que no acogió a Jesús, no seas tu corazón que rechazó esta luz. La Navidad es tiempo de preparar, el corazón tiene que limpiar. Quiero ser el pesebre, repleto de humildad, para que el lindo Dios ayer nacerá. La Navidad es tiempo de preparar, el corazón tiene que limpiar.